Buenas noches para todos amigos, bienvenidos a un video más hoy. Bueno, esto sí es por primera vez afuera, en el patio, cocinando. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, contanos, Oswald, vos a ver la realidad. Hola, buenas noches, pues decidieron, solo me dijeron que una fogata, sí, yo parezco aquella de la, como lo, como toda la, va a echarle vapor para que, leña. Solo faltó que me dijera, es que voy a hacer unos papelitos y los voy a quemar en el fuego para, para que se vayan a visteca. Sí, una fogata. Ah, de veras, escribí en un papelito ahí, que es lo malo que hiciste hoy, que se queme ahí. Bien, a ver, a ver, ahorita lo voy a hacer también. Bueno amigos, pues estamos acá muy contentos, porque hoy vamos a estar celebrando la llegada de mi papá, que ya, pues, lo operaron ayer y hoy está de vuelta. Y pues por acá tenemos una visita que vino de los USA. Hola. Hola, hola Liz. Y ustedes, como decimos los chapines, puro chilipazo. Sinceramente. ¿Veniste a ver al abuelo Pil? Sí, sí. Acabo de venir con mi mamá. Y lo bueno que no es Uraña, vamos, se vino para acá con nosotros. Qué bueno. Ojalá no te voy a decir luego. Voy a esperar. Porque lo más, lo más, ¿cuántas tantas vos? Una hora. Sí, mucho, ¿verdad? Sí, mucho. O sea, no, son como las ocho. Ocho y cuarto, no hay cuarto ya. O sea, que sí. Bueno. Y pues aquí hay otra patojita que tuvo que llorar a la mamá. Ay, mentira. Ay, mentira Liz. Tu que decirle mamá, por favor, dame permiso. Quiero estar ahí con ellos hoy en la noche. Y aquí está. Vale, Andra. Hola, buenas noches. Es que es tu mamá. Ustedes saben, va. Toda menor de edad tiene que consultarle a su mamá. No, no la dejan salir. Cuida mucho a su nena. Pior si andan los coyotes por ahí. Ahorita andan aguiando muchas. Me quedo buscándola, Ana. Vengo pero con seguridad. Como dice Alejandro, me escapé. No, pedí permiso. Sacálele un poquito de eso y me des, por favor. Pedí permiso. Ay, qué bueno, Leal. Vieron que, David, miren. Pensamos que las hormigas no nos iban a dejar porque un montón de hormigas con alas que hay. Pero, David nos prestó esta bombilla que a la vez, pues, los quema y los deja electricizados de una vez ahí. Y miren, cero mosquitos, miren. Quedó bonito. Entonces, de verdad que se mira muy bonito acá. Bueno, que estás andando mucho, ¿eh? ¿Todo? 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 Si no echa a buscar, no va a hacer una tortilla. No, no mire ya. No, ya fíjense. Y como me dijeron que iban a hacer brazos, yo voy a meterle, 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 ¿está bien? Vieron ustedes que hay muchas razones por las cuales estamos haciendo esta fiesta hoy. Y una de ellas es también porque Pablito ya está mejor. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque es algo que yo tanto le pedí a Dios que mi niño se recuperara pronto y ya veo, ya veo que ya se le aclaró todo su labio de abajo. Ahorita solo falta el día de arriba, pero ya se ve la mejoría que mi niño tiene. Y es una gran felicidad que uno siente cuando uno le está pidiendo a Dios y Señor, haz la obra en nuestros hijos. Y cuando uno mira algo así, uno se pone muy alegre. Bueno, así que es una alegría. Buenas noches. Adelante. Vaya adelante. Tranquil, con los invitados ahorita. Ajá. A mí me jalaron como invitada. Ajá. Buenas noches, doña Dina. Buenas noches. Y mi papá también, miren, ahí viene. Vengo yo. ¿Qué tal, papá? Ah, aquí estoy muy así. Así está. Una para doña Eva, una para doña Dina. Se chocaron otros canales acá. Ya me iba a ver qué. Así es Guatemala cuando molió sus barcos. No, pues gracias ahí a la mamá de Odalis. ¿Qué es eso Odalis? Ah, por allá ando. Yo vino acá a acompañar y a visitar a mi papá. Y nos sentimos muy contentos porque pues ayer, ayer había un momento, no momento, bastante preocupación, doña Eva. Sí. Todos pensando ahí que esperamos en Dios, que todo salga bien, que se pueda. Y gracias a Dios todo salió bien, doña Eva, cuéntenos de ahí. Cuando ustedes nos fueron a dejar, eran las dos, entramos, ¿no? Ajá. Ya fue llegando cuando yo lo entregué en manos de los doctores. Ya lo prepararon con su suena. Marina. Marina, que vino que ya un rato ya se lo llevaron, lo llevamos para el quirófano. Ajá. Ay, yo me quedé preocupada porque no sabe uno, por la anestesia. Y a veces hay personas que la anestesia se quedan, pa. Y a las tres horas lo traían de regreso. Fue rápido. Ajá. ¿Y cómo se siente, papá? Un poquito, algo preocupado todavía porque en esta bolsa no sale mucha agua. A veces no se tapa otra vez. Pero miren, allá los dos bolsos se llenaban. Es que miren, como tiene dos bolsos. Ajá. Como tiene dos bolsos, una directamente de la vejiga y el otro de ahí, ¿verdad? Pero allá salió ya, ¿verdad? Hasta acá, allá no se da agua. Bien. Miren, pues de todas maneras, ustedes tienen el número ahí del médico, ¿verdad? Ajá. Cualquier cosa hay que consultarle ahí, va a ver cómo. Yo medicamento, a los 15 años lo tengo que llevar. Ah, bueno. Y como él dijo, al mes hay que volver a hacerle... Ese proceso va a tardar un poco. Pero sí pudieron pasarla. Ajá. Ah, es lo más importante, ¿verdad? Porque si la otra vez no se pudo. Y si hoy se pudo, pues gracias a Dios por eso. Así que, papá, hoy ya, como quien dice, ya pasó. Yo pasé la crisis. Ah, pues el doctor contento, porque dijo, está difícil eso, decía él, va, le dio los exámenes, va. Está difícil, dijo él, porque él pensaba que no iba a encontrar camino. Y él dijo, como es aparatito, va, especial para él, bendito Dios, dijo, ya encontré, me costó, dijo, pero le damos gracias a Dios que todo salió bien. Y como saldró un poquito, por eso se quedó en la noche, ¿no? Casi las 24 horas. Casi, ¿no? Ah, no. Ya está. Ya está. Bueno, pero lo importante es que hasta acá... Y aquí, mira, está la nuera de nuestro hermano más grande. Sí, yo le digo a doña Eva, aquí, estuvimos llamándole ayer para ver cómo salía don Pilar, y gracias a Dios que todo salió bien. Ahorita le digo yo, él que tenga paciencia, va, porque está en la etapa de recuperación. Y si algo, pues, él dice que algo no le sale por ahí, pero así tiene que ser, porque a ley su cuerpo está herido. Es normal. Poco a poco, ajá, poco a poco, él va a sentir mejoría. Lo importante es que ya salió de la operación. Qué bueno, eso es lo más importante, va. Sí, venimos a darle una visita ahí. Se le ha traído al esposo. Sí, no, anda trabajando. ¿No ha llegado todavía? No, anda trabajando. Ah, qué. Sí, baja ya tarde. Entonces me envía a mi niña y ya puede. Qué bueno, gracias por venir, doña Dina, y aquí. De nada. Pues ojalá no se vaya luego. Ahí la va a estar preparada, todo lo que tiene que echar a sus tortillas ahí. La va a poner a prueba. Mira su arbolito, miren, está bonito. Ah, bien, miren que esta bombita que nos testó, David, qué bonita. Está bonito, alumbra bastante. No, mata los animalitos. Ah, bonita. Sí, es que miren que hormiguero con alas. Y en la calle andaban vendiéndole. ¿Para qué vas a comprar eso? Y a mí me estoy en el aire igual. Mire que... Y siempre que el tiempo... Hay un tiempo más que... ¿Se maneja ahí, está? Hacer remolismo. Ajá. Esa bombilla de que me entiendo. Bueno, y les cuento que mañana doña Eva se va a vacunar también. Mañana. Fíjese, doña Eva, que no se siente nada. Nada. Fíjese que yo siento como que nada, me apuesto la madre y gracias a Dios también no siente nada. Ahora Osbel sí dice que le déle un poquito. Tal vez por el movimiento como nos va a traer y todo. Ajá. Fue de que... O como él dice que carga al niño de este lado. Yo no me fui porque como tenía dolor, estaba sentada toda la noche cuidándole a él. Ajá. ¿Y usted ya vino, ya se vacunó? No, todavía no. No, todavía no. Mañana nos vamos a vacunar también. Ah. Con las niñas ya se fueron a notar. Sí, bueno. Ya mañana primero de hoy. O sea que mañana ya vamos a estar otra vez porque nosotros vamos a llevar a Levi también. Sí, es que hay vacunas para dos. La misa también, ¿no? La misa también, ¿no? Vale. Entonces hoy pues estamos muy contentos porque eh... Ya vino mi papá y vamos a hacer ahí una cenita, una cenita, digámoslo así. Hola. Con tortillas más grandes. Con tortillas calientes. Mejor, Maral. Con dos y ya no está más. Y Osbel anda mostrando sus músculos. Ajá. Sí, pero no soy igual que David que anda. Sí, es que hay calor. Sinceramente hay calor. Osbel. Ajá. Mejor no te digo porque me vas a regañar. Ajá. 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 ¿Tanteas que me regañas, madre? No. No, ¿verdad? No. Ajá. No me lo sé. ¿Por qué te llaman la cenita? Mira, David me está diciendo. Ya siento que te la... Que eres brava, David. Yo pensaba que no tomaba, pero bien. No estoy conociendo que sí toma. No, miren pues ustedes. Ustedes saben que aquí nosotros pues todos lo hacemos público y... Y no, la verdad no nos da pena, ¿verdad? Porque ya las personas ya nos conocen y así es. Lo que pasa es que vino Osbel ahí un poco triste. No quería ni platicar. Y le digo yo, Osbel, ¿qué pasó? No, no venís, no venís al cien, le dije yo. ¿Por qué me decía? No me quería, no me quería decir, ma. No, yo sé que no venís al cien. Algo te pasa. No, todo tranquilo, decía, ma, David. Y la verdad yo le entiendo a Osbel, ma. Pero ahí lo vamos a contar en el próximo video. Y ahí ustedes le pueden decir ánimo, Osbel, paciencia, Osbel. Porque para eso es para que ustedes ahí pues nos den palabras de ánimo. Para poder seguir para adelante. Así que ahí vamos a estar contándoles.